A la recombeta que te enseño a bailar Mira, así como te ves aquí, aquí estoy hablando No hago nada, no voy a dejar de tirar la cara de breque Que mi carita me lleva aquí, no voy a dejar aquí Aquí, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, 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 aquí